Cuéntame, ¿cómo haces tú para ver otra vez la luz? Enséñame a no depender, a ser libre y a querer estar sin ti, muéstrame cómo se detiene. Este amor que me atormenta, ¿cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte de Dios. Oh, del infinito universo del deseo, no te consigo sin mí. Sé que cuando tú te decidas, y no sabemos saber los dos. Oh, nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma, una lluvia de estrellas caerá. Morelia, y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia, Morelia. Oriéntame, ¿cómo debo hacer para fingir que no me interesa? Muéstrame, muéstrame, dime de una vez, cuánto lleva aprender a ser feliz. Enseñame, enséñame a poder negarme y mantenerme a distancia. ¿Cómo debo hacer para fingir que no me interesa? ¿Cómo vas a ser para esconderte de mí, oh Morelia? Y todas las palabras del mundo podrán convencerte que Dios. En el infinito universo del deseo, no te consigo sin mí. No te consigo sin mí. Sé que cuando tú te decidas, y no sabemos saber los dos. Nuestra vida no podrá ya ser jamás la misma, una lluvia de estrellas caerá. Y ya nunca más vas a separarte de mí, oh Morelia. ¿Cómo vas a ser para no aceptar lo que sientes, su Morelia? No, 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 no. Gracias.